Muy buenas gente, yo soy Rubemote y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Perdas Random Lock. Como ya sabéis, aquí entramos en una nueva ruta y aquí luchamos contra Adri y como ya veréis, ya he curado yo aquí a mis Pokémon. Aquí lo tenéis, Zulman estaba a mitad de vida y lo he curado fuera de cámaras. Y así que aquí ya también podemos capturar un nuevo Pokémon, así que vamos a entrar ahora en la hierba o luchamos primero. Bueno, vamos a entrar primero en la hierba, a ver qué Pokémon nos puede salir. El primer Pokémon de esta ruta es ni más ni menos que un Delivir. Un Delivir. Bueno, esto no estaría mal, vamos a capturarlo igualmente. Aunque está a nivel 4, habrá que levelearlo fuera de cámara o da igual cuando sea. Vamos a hacerlo un triturar. Espero que no me lo cargue porque estoy a nivel 10. Que no he pensado yo en eso, no he pensado... Es que soy tonto, soy tonto, tío, soy muy muy tonto. Pues nada, nos quedamos sin Pokémon de esta ruta. Uy, bueno, por lo menos hemos subido a nivel 11, algo bueno que nos llevamos de... De haber matado a este Delivir. Bueno, pues vamos a seguir con la ruta. Vamos a ver, vamos a compartir con todos, a ver qué dice esto. Hoy he aprendido una cosa. El primer Pokémon que sale a combatir es el que está en la parte superior izquierda de la pantalla del equipo. ¿Sí? ¿Seguro? Te estás jugando, la verdad. Bueno, con los tres te combatimos. Estoy lleno de energía porque extraigo mi poder de mis Pokémon. Ok, ok, chaval. Vamos. Vamos a ver qué hacen tus Pokémon contra los míos. A ver qué saca un Shinx. Nah, este no me hace nada. Este nada, nada de nada. Podríamos ir con Starly y... Y hacerle un Fisura y ya está. Pero no lo sé, no sé. Pero sí vamos con Starly, vamos con Mota. Vamos a cambiar de... Y vamos a hacer un Fisura y... Y fuera de primeras. Profecía. Uf. Bueno, no hace nada. Pero como lo voy a matar ahora, pues... O vamos con Enfado. O con Chacha. O con Fisura. Que nada, yo voy con Fisura. Ataca. Normal, tiene 30 de precisión. Nah, no me quita nada el martillazo. Uf, no me quita nada, pero sí me ha quitado 10 PS. Entonces... Vamos con Fisura a ver si... Joder. Pero dale el ataque. No, no, o sea, yo voy a cambiar, no me lo quiero jugar. ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Vamos con Zulmando igual. Le hacemos un Triturar y fuera este Shinx. Qué tontería he hecho sacando Starly. Martillazo, nada, nada. Dos PS. Dos PS. Quitados. Vamos con Triturar y... Y ya está. Ahí, fuera. ¿Debilita ese? ¿Debilita? Sí. Hubiésemos hecho Triturar y... Y... Del principio y nos hubiésemos saltado a esta tontería. Ha ganado 31 puntos de experiencia. Bueno, muy pocos. Y moto otros 31. Nada más se tiene que despartir, pues. Un Spinarak. Quiero... A ver. Cambiar Pokémon. Esperemos. A ver, vamos a ver un movimito de Caraguris. Un Esplandor y Zumbido. No. A ver si... No, claro. Vale. Da igual, vamos con Triturar y... Y yo creo que este Spinarak debería de estar muerto. Vamos con Triturar aquí. Y este Spinarak debería de morir. Ahí... A... A un maldito PS. A un maldito PS. Te tienes que quedar. Ya. Ya está. Fuera este Spinarak. Adiós. Adiós, Spinarak. 57 puntos de experiencia. Bien, no está mal. Yo creo que vamos a seguir con la ruta. No pasa nada. Aunque debería de... Voy a levelear a Geodude y a... Y a... Uno de Pokéball. Aquí a Geodude y a Machop. Los voy a levelear. Lo que pasa es que hay un problema con estos dos Pokémon. Los dos Pokémon pueden subir fácilmente a la segunda evolución. Pero... Para subir a la tercera... Necesita ser por intercambio. Yo también lo que he estado pensando... En vez de hacerlo por intercambio... Hacerlo por Pokésap. Porque como no puedo hacer intercambio... Pues lo hago por Pokésap y... Y ya tenemos... Tendremos un Machop y un Golem. Porque es que... No nos queda otra. Y... Y no me la... No me la quiero jugar sin... 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 Pues quitando esos Pokémon. Porque si no tendría que levelear un poco fuera de cámara y... Y tampoco quiero eso. Bueno, va. Nos toca aquí una lucha. Estamos siempre juntos. Ya verá que bien nos entendemos. Bueno, venga. Vamos a luchar. Venga. A ver qué Pokémon nos saca este entrenador. Tiene uno. Un Kakuna. Kakuna. Nada. Fuera. Triturar. A ver. Con triturar que le hacemos. Y fuera. Triturar. Ahí está. Son más rápidos. Y... Mitad de vida. Bueno. Cerca y falla. Bueno. Qué malo eres, ¿no? Kakuna. Qué malo eres, ¿no? Venga, fuera este Kakuna de dos. Triturar. Venga. A ver si sube el nivel. A ver si puede subir el nivel 12. ¡Uy! Qué poquito le ha quedado. Qué poquito, qué poquito. Bueno, no pasa nada. Da igual. En el siguiente combate ya subimos. Bueno. Ahora un Pokémon salvaje, tío. Dejadnos en paz. Un Mightyena. Un Mightyena en mi equipo. Bueno. Bueno. Un Mightyena en mi equipo. Vamos a huir. Vamos a huir. No quiero... No quiero combatir. A ver qué nos dice... A ver, nos encontré. Está luchado bastante bien. Vamos a luchar con todos los Pokémon de esta ruta. Con todos los entrenadores de esta ruta, perdón. A ver qué tienen. A ver qué tienes. Tienes tres Pokémon. A ver. ¿Qué me sacas? Un Tailow. Fuera. Este Tailow está hecho ya. Nivel 4. Está muy, muy hecho. Todos los Pokémon nivel 4. Y esto está... Hecho desde... Desde el principio. Vamos con Triturar. Y este Tailow debería de morir. Hecho. Muerto. A ver... Sube nivel 12. A ver si aprende algún ataque. No creo. No creo que aprenda nada. No. Y un Ninkada. No, no quiero. No quiero cambiar. No quiero cambiar. A ver... A ver... Otro Triturar. Y yo creo que también debería de morir. Y... Exacto. Muere. Segundo Pokémon. Muerto. A ver qué nos saca del tercer y último Pokémon. No quiero que sea un Legendario. Un Ditto. Uf. Un Ditto. Un Ditto puede ser un problema. Pero nivel 4 no creo que me haga nada. Nivel 4. No me hace nada. Ataco... Bueno, ataca el... Ataco yo primero. Ataco yo primero. Entonces este Ditto debería de morir. Exacto. Muere. Bien. Bien. No está nada mal. Bien, bien. Bien. Vamos a seguir. Que hay que ir a Ciudad Pirita y hay que hacer el maldito gimnasio. Que voy muy lento con la serie. Vamos a ver si hoy terminamos de hacer el... El gimnasio de Ciudad Pirita. Vamos a luchar también contigo. Vamos rápido contigo. Venga. Combate conmigo. A ver si estoy listo para el gimnasio Pokémon. No lo creo. Te voy a reventar. Te voy a reventar. El único preparado soy yo. ¿Qué Pokémon tiene? Un Psyduck. Un Psyduck. Uno es afilada y debería de morir fácilmente este Psyduck. Un Squirtle con afilada, ¿eh? Bastante muy extraño. Como se nota que es un maldito random lock. ¿Cómo que se queda un PS, tío? Se queda un maldito PS, tío. En serio. No, ahora me hará cinco. Verá. Uh, enorme. Dos. Bueno, pues vamos a contenturar y... Y ya se debería de morir este Psyduck. Fuera. Adiós. Adiós, maldito Psyduck. Adiós. 120 puntos. No está mal, ¿eh? ¿Y sube? No. No sube. Casi. Siempre se queda poco. Bueno, no lo he leído. Da igual. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos? ¿No combatimos? Es que creo que por aquí hay un objeto. Sí. Por aquí hay un objeto. Vamos a cogerlo. Vaya a ser que sea una poción o algo de eso. Uh, un Growlithe. Un Growlithe tampoco hubiese estado nada mal. Un Pokémon del tipo fuego. No estuviese nada mal, la verdad. Pero... No te podemos capturar. Ya hemos matado a un primer Pokémon que era un Delivir. A ver. Un Repelente. Bueno. Para la cueva. Como toca abrir la cueva antes de ir a Ciudad Pirita. Nos viene bien. Nos viene bien. Nos viene nada, nada mal. Un Ditto, tío. Este sí que hubiese molado bastante. Ante un maldito Ditto. Este sí hubiese molado bastante. Bueno. Escapamos. Y hacia Ciudad Pirita. Vamos. Hay que combatir contra este hombre. Vaya. Mira eso. Tienes un Pokerreloj. Este... Te veo un poco verde en la materia. Acierto, ¿verdad? No pasa nada. Todos empezamos así. Lo importante es querer a los Pokémon. Mira, te voy a regalar una máquina oculta. Por ser tú. La MO06. ¿Cuál es esta? Ah. Golpe Roca. Esa máquina oculta, o MO, contiene el movimiento Golpe Roca. Si un Pokémon aprende un Golpe Roca, podrá romper rocas del camino. Pero para que pueda usarlo, tú tienes que tener la medalla Ciudad Pirita. Si no la tiene, no podrá hacer que el Pokémon utilice el movimiento Golpe Roca fuera de los combates. Ok. Contra ti sí combatimos. Contra la de aquí abajo sí combatimos. ¡Uh! ¡Uh! Un Makuita. Este Makuita sí lo podemos capturar, ¿no? Porque estamos en la cueva, podemos capturarlo. Es que no he visto el nombre de la cueva. Pero sí, yo creo que sí. Vamos con una hoja afilada para no quitarle mucha vida, por favor. A ver si no le quitamos mucha vida. Por favor, no mueras, por favor. Uf. Nada, nada. La Cerroca no mata nada. Tres pesos me ha quitado, pero... Vamos a empezar a tirarle... A tirarle Pokéballs. Porque como le haga otro... Otro hoja afilada... Yo creo que lo mato. Yo creo que como le haga otro hoja afilado lo mato. Y no quiero. No quiero. ¿Recupera vida? No, tío. No, tío. Recupera algo de vida, tío. Bueno. Vamos a ver ahora, a ver ahora. Uno. Dos. Dos, tío. Dos. Te tienes que quedar en dos. En serio. Lanzarrocas. No me lo creo, tío. Vamos. Vamos a ver ahora, por favor. Por favor, Makuita. Uno. Dos. Dos. Otra vez. Dos. En serio. Otra vez. Dos. En serio, tío. Conjuro. Qué pesado. Es que... Bueno. Lo que voy a hacer va a ser... Voy a sacar a otro. Voy a sacar... A Pakoto. Voy a sacar a Pakoto. A ver qué ataque tiene. Y así... Le vamos quitando vida poco a poco. Porque... Va a ser mejor. Estamos a nivel 5. Lanzarrocas. No me afecta. Soy tipo roca. Me quitan dos PS. Y... Que podemos ir... Es que como vaya con alguno de... Vamos con psíquico. Pero creo que lo mataré. Es que yo estoy a poco nivel. Entonces... Ah, vale. Si es que... Si es que soy un normal. Es que soy un normal, tío. Si es que si no me aprendo la tabla de Pokémon. La tabla de tipos. Pues... Veo difícil que vaya hacia adelante este magnito Rumble Lock. Zulman sube a nivel 13. Quiero aprender... Agua Lodosa. ¡Uf! Ataque muy, muy curioso. Muy curioso, la verdad. Vamos a verlo. Ataque con Agua Lodosa que puede bajar la precisión. Precisión. 85. Potencia 95. Vamos a quitarle ataque a arena. Pero... Creo que este Zulman es más físico que especial. Entonces... No sé yo qué decir. Creo, ¿no? Sí, creo que sí. Aún así luego lo miramos. Y hace falta. ¿Sube a nivel 6? No. Por poco, por poco. Combatimos contra ti y contra el ataque aquí adelante. Y... Fuera. Hacia el gimnasio pirita. Los entrenadores aceptan el desafío en cualquier lugar. ¿Tú crees? ¿Sí? No creo que sea lo mejor para ti. Enfrentarte a mí. Campista Enrique. Meditate. Triturar era muy efectivo. Creo que sí, ¿eh? ¿No? Creo que triturar era muy, muy efectivo. Muy efectivo, ¿no? A ver, ¿no? No. Era normal. Pero muere. No, no muere. Se queda un maldito PS otra vez. ¿En serio? ¿En serio se vuelve a quedar un maldito PS? Vamos con una haja afilada ahí. Debería de morir este Meditate. ¡Fuera! Hasta luego, Meditate. Bueno, vamos a esa ciudad de delante ya. A ver si llegamos ya a la ciudad pirita. A ver si llegamos ya al maldito gimnasio. No, no sube, no sube. ¿No lo has entrado suficiente? No. No podrás nunca contra mí, amigo. Vamos a ver si delante. Combatimos contra esta y ya podemos ir a la ciudad pirita. Para celebrar que he cruzado la cueva, voy a compartir contigo. Bueno, combate contra mí, contra quien tú quieras. Pero nunca me ganarás. Un Gible. Un Gible. Un Gible. Vamos con Starling, que haga enfado y este Gible debería morir. O con él, o con Pacoto. Que tiene Cometa Draco. Me la voy a jugar con Pacoto porque estoy en 9 PS con Starling y no me la quiero jugar. A que muera. En el episodio número 4, mi Pokémon. El Pokémon. A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal que ha hecho? Que no lo he visto. Bueno. Vamos con Cometa Draco y yo creo... Un cabezazo. No muere, ¿no? No, 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 no me afecta. No es eficaz. A ver, Cometa Draco y este... Yo creo que este Gible muere. Creo yo que este Gible muere de un golpe. Es muy, muy eficaz. Muere. ¡Muere! Este Gible está muertísimo. Y ahora subimos de nivel a nivel 6 con este Pacoto. Este Geodule. Y Zulman... No, Zulman no sube. Deberíamos subir, sí, subimos. Subimos de nivel con Pacoto. Vamos a ver. Aprendo algún ataque. No lo aprende. Y a ver, un Arón. Un Arón. Vamos con Agua Alodosa de Zulman. ¿No? O Arón... No, Arón. Arón creo que era de Metal, ¿no? Metal no, Acero, perdón. Era Acero. Es verdad, era Acero. Bueno. Vamos con... Vamos a probar con Agua Alodosa, pero... Creo que era Acero. No es Roca. Ah, no, sí, es Roca. Es Roca Acero entonces, ¿no? Bueno, lo hemos matado un golpe, es lo que cuenta. 102. A ver si subimos. No, no subimos. Por fin, por fin vamos a salir de la cueva. Vamos. 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 A ver, ¿qué nos dice este hombre? ¡Eh, eh, eh! Si no tienes ni una medalla en el gimnasio, los demás entrenadores te mirarán como si fueras menos que nada. Normal. Así que voy a hacerte un favor y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Bueno, no está nada mal. Campeón. Gracias por llevarme al gimnasio. Uh, está aquí Adri. No, por favor. ¿Por qué no tengamos que combatir contra él? Por favor. Eh, ahí hay alguien. Sí, es Adri. Aún así, no, no. Menos mal que nos dejan. Voy a ir primero a... A curar mis... Mis Pokémon. ¿Dónde está el centro Pokémon de esta ciudad? Aquí. Primero voy a ir a curar a mis Pokémon. Por favor, déjame curarlos. Déjame curarlos. Uh. A ver si yo creo que ahora habrá que combatir con Adri porque no nos queda otra. O a lo mejor se va y me deja entrar al gimnasio. No lo sé. O había... No, había que ir a buscar al entrenador del gimnasio. Al... Al líder, al líder, no al entrenador. Al líder del gimnasio. Ay, no, otra vez no quiero que me los cures. Con una ya me vale. A ver qué dice Adri. Sí, había que ir a buscar al líder del gimnasio. ¿Qué pasa, Adri? No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Rubén. Anda, que no te ha costado nada llegar. El caballo del malo es más rápido que tú. Llegas tan tarde que el líder del gimnasio se ha ido ya. Dijo que se iba a... Espera, ah, sí. A la mina pirita. Yo ya tengo mi medalla, así que me da igual dónde se haya ido. Pero bueno. ¿Ha visto? Hay que ir a... Hay que ir a la mina a buscarlo. Vamos a buscarlo. En un momento. Por favor. Uf. O sea, nueva ruta, nueva... Nueva mina. Entonces aquí... Si salen Pokémon podremos capturar, ¿no? Sí. Podemos capturar. ¿Cuál es el Pokémon de esta mina? ¡Un Agron! No me lo creo. Un maldito Agron, tío. Perfectísimo para mi equipo. Vamos con Triturar. No quiero matarle de un golpe. No quiero matarle de un golpe. No es eficaz. Bomba fango. No, me quita tres pesos nada más. Vamos con Triturar. Vamos con Triturar. Vamos a intentar dejarlo un poco sin vida. Un poco tocado. Y empezar a lanzarle Pokéballs. Doble filo. Uf. No creo que me quite nada, ¿no? No. Me quita poco. Ay, sí. Hazte daño. Hazte daño, Agron. Agron, darte mucho daño. Pero no mueras. Porque te tengo que tener en mi equipo. Por favor. Yo creo que en Triturar empezamos ya con... A echarle las Pokéballs. Será lo mejor. Vamos a ver. Bomba fango. Tampoco quiero que mi Zulman muera, ¿eh, Agron? Tampoco te pases. A ver. ¿Pokéball? A ver, a ver, a ver. Ni uno. Ni uno. Que ha hecho imitación. Copió torrente de Zulman. Ok. Vamos con otro Triturar, creo yo. Creo que vamos a ir con otro Triturar. No. Por favor, no me hagas doble filo. Por favor, no me hagas doble filo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener tan maldita mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué tengo que tener tanta maldita mala suerte. No lo entiendo, de verdad. Otro Pokémon que no tenemos. Otro. Por subnormal. Bueno, voy a salir primero de aquí y creo que voy a dejar ya el episodio por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado esos fails que hemos hecho con esos dos Pokémon de ruta. Y bueno, chicos, espero que apoyéis la serie con un like y os suscribáis al canal y lo compartáis con vuestros amigos. Comentad aquí abajo si queréis que algún Pokémon mío tenga vuestro nombre. Y bueno, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.